El abogado de la pareja, hay que corregir eso, no es la esposa, la pareja de César el abusador, porque hay gente que digo, no la esposa, no, 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 una concubina, ellos estaban amancebados porque César el abusador tiene su esposa, oiga la vaina, pero la mujer con el hombre que tiene dinero parece que no le importa, si fuera un arrancado, como David Lantigua, o mi amigo El Melo, o Carlitos Concepción, Carlitos Güey, que esté en el máster, oígame, no nos hacen caso, por más bueno, hermoso, por más muela. Pero puede ser que aunque no sean de mucha riqueza, hayan hombres que todavía estén casados, pero que vivan con otra persona, y que no estén con la persona que esté casada. En esa época, si usted no tiene billullo, si usted no tiene pajita la del barrio, si usted no le puede suplir a una mujer lo que necesita, ella no le hace caso, imagínese que aparte de eso, usted sea casado, y que venga a decir que a darle muela, por ejemplo, a una mujer joven como usted, una mujer joven como usted, con todas las condiciones, profesional, buena moza, una mujer que comunica bien, que se expresa muy bien, agradable a la vista, y usted venga a decir que a darle muela, si yo no suplo parte de sus necesidades, usted no me va a hacer caso. No es, mira, el punto es, al menos, Sí, pero espérate, al menos, De manera oficial, dos mujeres. Mi punto de vista, sí, mi punto de vista, no es solo eso que tú estás diciendo, de que supla las necesidades de una mujer. En mí, pensar, debe de ser una persona que haga un, una balanza, por así decirlo. No es una persona que yo me voy a ir a trancar a un apartamento, y voy a esperar que me llegue todo lo que él quiera darme, ahí yo me voy a sentar a esperar, eso no. Yo entiendo. No, 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 porque ustedes, ustedes no se encierran, ni se aferran a nada, estamos claros con eso. Usted, usted quiere el hombre que la supla de todo, y que tenga, verdad, que le permita tener su libertad. Por eso algunas mujeres entran en ese jueguito, que el hombre le suple, aunque él tenga su pareja, y le da su libertad para que usted salga a bailar, a disfrutar con sus amigas. Puede suplir algo, pero yo entiendo que no todo. Eso es poesía lo que usted está diciendo. No, poesía, no es mi manera de pensar. Eso solo lo ve usted en alguna serie de televisión. No, 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 pero déjame decirte algo, tú estás emitiendo esa idea de que los hombres suplen todos a las mujeres, bueno, perfecto, ese es tu pensar ahora, déjame el mío, que es este. No, porque yo no estoy tratando, no estoy tratando de que usted cambie, que yo estoy exponiendo frente a las cámaras de Luna TV, el canal número uno de Santiago, el que más se ve, le estoy diciendo, y estábamos en el caso de César el Abusador, si usted me quiso sacar, hablándome de su posición, de una mujer liberar emprendedora. Tú tocaste un punto que yo debía de mencionar, ahora volvemos a lo que tú, aparte de lo que tú estás hablando. César el Abusador, la esposa, dice el abogado de este señor, que, de esta señora, perdón, que ella no tiene nada que ver, que como pareja, que ella reciba regalos, no la compromete, que le regala una jipetita del 2018, una del 2015, algún apartamentito por ahí, alguna tierrita, alguna finquita, algunas cositas, algunas joyitas. Más las joyas caras, que él siempre... Que eso no la compromete a ella en nada. ¿Qué usted cree? ¿Eso la compromete a ella o no la compromete? Eso es producto del lavado de activos que vino de la venta de cocaína, de la venta de drogas. No la compromete a ella, penalmente hablando. Ahora, el Ministerio Público tendrá que hilar muy fino, de manera delicada, para que aclare esta situación. Y si ella no tiene nada que ver con eso, que eso está en duda, pero no importa, ¿verdad que sí? Si ella no tiene nada que ver. La duda, dice un abogado, amigo, la duda beneficia al reo. Cuando existe duda razonable, el reo no tiene que cargar con la culpa. Ahí está Toño Leña. Anoche su... Bueno, en la torre donde fueron a buscarla, a ella, la pareja sentimental... No, porque se encontraron ahí, que ellos sabían que ella estaba ahí. Ella estaba ahí, ellos sabían... Ya habían allanado y eso tenía seguridad. No, hace tiempo, o sea, eso era algo como que demasiado obvio y, discúlpame las palabras, estúpido, que ellos no iban a saber que ella no iba a estar ahí. Y eso vigilado. Claro, manejaron todo de una forma muy hermenéutica. Tuve la oportunidad de ver un poco en vivo, de cuando ellos estaban allá, y no la dejaron ni ver, entraron los vehículos directamente al parqueo de la torre, para que nada... No, no, sacan como delincuenta. Delincuenta. Porque Alicia Ortega recibió una foto, inmediatamente entraron y la apresaron, le pusieron esposa, le mandaron fotos a Alicia Ortega, gente de la Procuraduría General de la República comenzó a algunos comunicadores de manera exclusiva a mandarle informaciones. Algunos, claro. Entonces, es cuestión de que la espectacularidad ha adornado al Procurador General de la República. Si no hay cámaras, no me hagan un allanamiento de alto perfil. No. Mejor no lo hagan. Si no hay cámaras, si no hay una edición correcta para ponerle una musicalización exquisita. Como lo hicieron con el allanamiento también, cuando iniciaron. Lo de Odebrecht. No, 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 con esto mismo. Con este caso. Con este caso. El caso de Odebrecht también fue así, novelado, producido. Vimos a, creo que era Carmona que iba a uno de los reporteros también dándole seguimiento a todo esto. Yo creo que Carmona está nombrado ahí. Carmona es de la Procuraduría. Sí, en horas de la noche, regularmente, cuando un fiscal y todas esas autoridades competentes van a hacer un allanamiento, pues ellos van con su tenis, su chaleco antibalas, pues vimos al Procurador Fiscal de manera muy diferente a ellos. Muy, muy elvis, Crespo. Hablando de Toño Leña, que el señor director colocó hace un momentito junto a César el Abusador, por favor, colóquenos nueva vez, señor director. Lo que pasa es que nos fuimos un poquito. Ahí está Toño Leña y César el Abusador. Hay una versión, una versión socorrida en algunos medios de comunicación, en algunas redes sociales, de que la delación del entramado mafioso de César el Abusador fue producto de una deuda con Toño Leña de unos 180 mil dólares, producto de la venta de unos kilos de cocaína. Que estaban valorados en 380 mil dólares. César solo entregó 200 mil, quedó a deber 180 mil. Entonces, él dijo que no se lo iba a pagar. Haga lo que usted quiera, que no se lo voy a pagar. Uno de ellos llamó a la DEA, el otro también llamó a la DEA. Dice la DEA que tenía cuatro años. A la DEA yo le creo. Al procurador no. La DEA dijo, según algunas informaciones, fuera de récord, que tenían cuatro años dándole seguimiento a esta red de narcotráfico y lavado de activo en República Dominicana. Aquí hay una dotación permanente de la DEA y del FBI. Para que ustedes lo sepan, andando entre nosotros, hay agentes de la DEA y del FBI permanentemente y cada vez que usted ve que dan un golpe tan contundente como este de César, el abusador, el producto de una investigación detallada, pormenorizada y un seguimiento milimétrico de las actividades porque allá hay que llevar pruebas. No como aquí, allá en Estados Unidos para presentarle a un juez un caso, hay que documentar bien, llevar muchas pruebas y eso fue lo que hizo la DEA en República Dominicana con este caso de César, el abusador que tenía, según dijo el procurador, 20 años accionando y nadie había hecho nada. Y él lo hizo. Lo hizo el procurador. Pero venga, eso fue la DEA. Si la DEA no comienza a investigar y más, una de piezas, según algunas informaciones, piezas fundamentales fue esto que tú acabas de hablar de Toño Leña con eso de... De una deuda. De la deuda en donde eran unos 50 kilos, algo así de cocaína y cada uno... Tenía el precio 7600 dólares. 7600 dólares cada uno y a raíz de esto es que vino... Una negociación, una cosa. Había unos 25 teléfonos intervenidos, aparte de algunos chats, en algunos Blackberry, usted sabe, si tiene información, los Blackberry tienen un sistema codificado, encriptado de seguridad, un encriptado de los mensajes para evitar ser hackeados y ellos pensaban que por ahí podían llevar sus actividades de narcotráfico, de lavado y todo esto con intercambio de información entre ellos, pero parece que la DEA y el FBI lograron penetrar esa red que tenían permiso desde Estados Unidos para interceptar esas llamadas y a través de esa interceptación de llamadas dieron con esta red y no fue que el procurador se inventó un día que lo vamos a atrapar hoy hoy vamos para la calle hoy vamos para la calle y fue desde aquí desde República Dominicana que inició la investigación para hacer todo esto de ser abusado el detonante para que se hiciera el desmantelamiento fue lo de David Ortiz esto lo dijo él en su exposición porque como dije en días anteriores a eso no se le puede llamar rueda de prensa usted lo está citando literalmente como lo dijo a eso que él hace no se le llama rueda de prensa para mí es una exposición una exposición porque donde él está un periodista no puede hacerle ningún tipo de pregunta ni nada porque si se la hace él de una vez como que pone su perfil cambia y toma otra forma de mala y le da un boche eso es usual quiero tocar un tema breve un tema breve miren el día de hoy estuve hurgando en las redes sociales en los digitales y me topé con un video de promoción de la candidatura la precandidatura de Fernando Rosa a la alcaldía del municipio de Santiago y qué pena qué qué pena y me resulta risible que estos creativos estas personas que asesoran a Fernando Rosa le hayan dicho que se fuera al hospedaje Yaque donde hay dos lugares dispuestos por la alcaldía de Santiago para que allí se disponga de unos de uno de unos sobrantes desechos sólidos mejor dicho de desechos sólidos son colocados allí por quienes hacen vida vendiendo vegetales vendiendo los productos que nosotros regularmente vamos a buscar al hospedaje Yaque hay dos lugares identificados por la alcaldía como los camiones recolectores no pueden penetrar al hospedaje Yaque por lo estrecho de las calles y por la colocación de los tarantines la colocación de los productos se dispuso de dos lugares para que allí dos veces al día los camiones recolectores pasen a disponer de esos desechos sólidos los recogen y se dirigen a el destino final ellos fueron porque no encontraron otro lugar en Santiago le dieron la vuelta a Santiago y Santiago está tan limpio que arrancaron para el hospedaje Yaque donde reitero hay dos lugares para disponer esos desechos sólidos para que dos veces al día los camiones recolectores vayan los recogen y van al destino final ellos hicieron un spot hablando de que Santiago está sucio de que Santiago hay que transformarlo pero hablándole mentira a la gente lo que está a la vista no necesita espejuelos Santiago está limpio busque cualquier otra debilidad a los asesores sobre todo Fernando no porque Fernando va donde lo mandan verdad el creativo le dice póngase aquí diga eso y se lo escribe en una cartulina o se lo da por escrito y él se lo aprende que debería en este caso por ir allá al hospedaje y hacer ese spot que tú mencionas él debería de despedir a la persona que lo mandó cancelar a gente que te pone a hablar disparates si es uno de los puntos más importantes más luminoso en esta administración es la recogida de basura exacto es uno de los tantos logros que ha conseguido el alcalde Aver Martínez de limpiar nuestra ciudad ponerla hermosa donde hoy nos da orgullo de que si vengan personas aquí a cualquier lugar de nuestro Santiago porque van a disfrutar de todo lo que se ha hecho aquí entonces él debería de despedir a esa persona que lo mandó ayer estoy totalmente de acuerdo contigo es un error táctico y estratégico enfocar un spot publicitario ahora mismo en el municipio de Santiago no es en otro lugar pero en el municipio de Santiago enfocarlo a la limpieza el que diseñó esa estrategia sacó un cero un cero reprobó un cero pero enorme del tamaño de lo que tiene la vaca debajo del rabo vamos a la pausa regresamos ahora regresamos ahora Carlos vamos a la pausa 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 vamos a la pausa